Toda una vida Dolero Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti Besos